El gran cañón de Archidona nos espera la recompensa, que es bañarnos en las aguas espectaculares que sólo la mágica Archidona nos puede entregar. Pero estoy más feliz aún, porque tenemos un regalo para todos ustedes, todos nuestros amigos y amigas que nos sintonizan a través de ecuadorturistico.tv que es una noche en la hostería Huasquila, con todos los gastos pagados para las personas, las primeras 20 personas que pongan like en la página de Ecuador Turístico. Así que la invitación está hecha, lo único que tiene que hacer es ingresar a www.ecuadorturistico.tv y poner me gusta. A las primeras 20 personas será sorteada esta noche en la hostería Huasquila, en el Cantón Archidona.